¿Qué pasa sin tu cuerpo? Para mí no vale nada Eres mi amada, la que mi vida cambió Dicen que soy algo diferente, que solo me entiendo yo Que desde que tú estás ausente, mi vida entera cambió Lo que hiciera verte tan lejos, mi amor Lo que hiciera verte tan lejos, mi amor Lo que hiciera verte tan lejos, mi amor Tú y yo, pasaría una noche más Tú y yo, hasta el amanecer Tú y yo, como soñaste en algún momento Solo Tú y yo, pasaría una noche más Tú y yo, hasta el amanecer Tú y yo, como soñaste en algún momento Maldita pena me siento solo Estar sin ti por no tenerte de igual manera Comiéndolo, estar sin ti de frente Chocando un muro, sin tener visión Sin tener futuro, sin poder gritar Si te ando me mudo, al no escucharte me muero Chica, te lo juro Extraño tu cuerpo desnudo Amándonos el tiempo A solas caricias Besándonos Extraño tu cuerpo desnudo Amándonos Amándonos el tiempo A solas caricias Besándonos Queriendonos Amándonos Solo 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 Tú y yo Pasaría una noche más Solo Yo Hasta el amanecer Solo Yo Como soñaste en algún momento Tú y yo Pasaría una noche más Tú y yo Hasta el amanecer Tú y yo Como soñaste en algún momento Solo Solo Tú y yo Tú sabes el proceso Vamos pa' lo Todo Va como el progreso Dale Dembo Ella quiere beso Yo estoy calentándome Dale Solo Tú y yo Tú sabes el proceso Vamos pa' lo Pudo Va como el progreso Dale Dembo Ella quiere beso Yo estoy calentándome A veces se rehusa Yo me vuelvo loco Por quitarle esa blusa Ella tiene ese no sé qué Que me gusta Tanto me gusta No puedo controlarme Cuando se quiere Uno hace cualquier cosa Haría cualquier cosa Porque este hombre te quiere Renuncio al dolor Prefiero tu olor Yo tengo el valor Para ir por tu amor Sé que se puede Tenerte aquí preciosa Porque preciosa este hombre Cualquier cosa puede Sin ti no hay color No sé qué es peor Vivir sin tu amor Jugarme en licor Ya no puedo estar sin ti Ni ama sin ti Se me olvidaría amar Ya no puedo estar sin ti Ni ama sin ti Se me olvidaría amar Tú y yo Pasaron la noche más Tú y yo Hasta el amanecer Tú y yo Como soñaste en algún momento Solo Tú y yo Pasaron la noche más Tú y yo Hasta el amanecer Tú y yo Como soñaste en algún momento Yeah, yeah, yeah Maquiaverlico Tiaga Andamos con el caballote Sí, yo De Colombia Palmo no entero Maquiaverlico O.G. Black Guayo Y los caballotes Full Records Jumping Shadows Secrets Oye Gua Quelo El de la pauta Class Music Riza Master Loco en sí Vivian Juliancho A lo largo Y a lo ancho JV Full Records VR Enterprise Free on Music Porque solo los grandes Construyen la historia Disfruta tu cuarte Eco de Hora Que ya voy pa' ya Pero no el no lo sé Es que la gente te va a hacer Es que no te va a hacer El de la pauta Est color Oye Love No lo 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 Lo